Hola de nuevo y bienvenidos a mi canal, en este vídeo os voy a explicar cómo eliminar la marca de agua de la página web 000 webhost. Para ello vamos a crear al final de nuestra página una etiqueta div con un id con el nombre que queramos, yo por ejemplo le he puesto last. Luego añadimos una etiqueta script para llamar al fichero de javascripts que vamos a generar. En mi caso lo he llamado e.js. Ahora escribimos las líneas del programa. En el script hacemos que una vez cargada la página a los 3 segundos elimine las líneas que generan la marca de agua. Podéis poner el retardo que más os guste. Buscamos el elemento que hemos añadido con el id last. En este caso he puesto que borro 4 elementos hermanos que nos va a generar la web. Con 2 sería suficiente. Espero que os guste un saludo y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.